¡Hola Noti chicos! Yo soy Oasis y estoy en el Festival Intercolegial Deportivo 2023. El Festival Intercolegial es un evento deportivo que tiene como objetivo promover el deporte entre los estudiantes del país. Los colegios que están participando son Santa Clara, CAFAN, Santa Teresa, entre otros. Yo soy parte del equipo de voleibol del Colegio Santa Clara. Honestamente me sentí muy entusiasmada de tener esta oportunidad de poder jugar y competir contra otros colegios. En el Festival Deportivo Intercolegial estaremos recibiendo medallas y la verdad creo que eso es algo que nos entusiasma más a los deportistas para querer venir y participar. Me he sentido muy bien en este juego la verdad. Mis compañeros han hecho un buen trabajo. El equipo contrario ha sido un poco forzoso pero todavía estamos jugando para conseguir esta victoria el día de hoy. Estamos luchando contra el Colegio Serafín. La verdad es un equipo muy bueno, el cual le tengo mucho respeto y estamos intentando de ganar. Estamos luchando por la victoria y es un equipo muy reñido la verdad. Gracias INEFI por darnos este festival y darnos la oportunidad de jugar y gracias a Noti y chicos por estar aquí con nosotros. Adiós.